Bueno, y está aquí en la línea, y yo agradezco que nos tome la llamada, el capitán precisamente del barco, del yate que, pues, ganó este torneo. Él es Carlos Domínguez, del capitán de Rondinela. Carlos, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo fue la aventura de este Marlin Azul, que fue el ganador de este torneo, no en premio, no en cuanto a la bolsa, pero sí en cuanto al peso del Marlin. Bueno, que te puedo decir, este, sí, pues, mi gente, mis amigos, los nuevos caminos que tengo ahora de nuevo en el torneo, porque ya vienen de nuevo el siguiente año, no, pues, fue una aventura buena con ellos. ¿Qué salieron? O sea, ¿ustedes fueron contratados por quién? Ellos, por medio de una compañía, se llama El Booster, este, Salvador Núñez, este, él me, 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 me contrató para, porque le hablaron, estos chavos, porque son chavos, es de mi realidad, y este, y a, no, fue algo, algo que no, la verdad es que va. ¿Quién está en la tripulación del Rondinela? Ah, está el marinero, se llama Martín Agúndez, y un servidor, Carlos Domínguez. Oye, y cuéntanos un poco del, del, del yate, ¿de qué año es? El yate es de 1964, perdón. ¿64? Ah, sí, 64, sí. Oye, ¿y qué tal Jala? Porque, pues, debe estar en excelentes condiciones, porque, pues, ¿ya tiene cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? No sé, hace como unos días, se, este, se, recontruyó, después sí se recontruyó, y, este. ¿50 años? ¿50 años? Sí, hace unos años que se recontruyó, y todo, sí, sí, la verdad, el casco. Pues yo creo que es el barco más antiguo que gana un bisbe, si no me equivoco. Oye, ¿cuánto tiempo les tomó subir a, a la lancha, a, a este Marlin, de 500 libras? Aproximadamente menos, 29 a 30 minutos, más o menos. Así es. Oye, ¿y qué pasó? No ganaron el premio gordo, porque tengo entendido que el de 327 libras se llevó 2.511.462 dólares, el tranquilo, y el segundo lugar fue un Marlin de 356 libras, y ustedes, pues, no se les fue tan mal, digo, le llevan un premio de 356 mil dólares. Lo que veo es que no los, no, por ningún lado, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, pues, ¿qué le puedo decir? Así pasa, es que, así pasa. Pero normalmente siempre les dan crédito al barco, que además es de Cabo San Lucas, ¿no? Así es, es lo que nosotros anteriormente era el que agarra el más grande, pero yo siento ahora que es el que agarra el más, la bolsa más grande, creo. Es lo que pienso yo, y varios capitanes, varios capitanes me han preguntado que sí, ¿qué pasa? ¿por qué no hay? Digo, ahora es así, creo. Porque obviamente, pues, siendo la flota más grande, pues, de toda Latinoamérica, yo creo que la que está aquí en Cabo San Lucas, pues, son pescadores, son marineros que tienen ya años en esta actividad tan importante para Cabo San Lucas, y pues sí, se extrañó lo que he escuchado por otros colegas tuyos que no se les haya, pues, dado, pues, una mención siquiera en la entrega de premios, ¿tampoco? ¿Perdón? ¿En la entrega de premios tampoco? Sí, igual, igual, sí. La entrega sí estuvo bien esa, ¿no? Bueno, pero sí, no, 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 no sé, no se me dijo, creo, el tiempo que creo que nos merecemos, ¿no? Bueno, nosotros ahí, pues, ponemos el briléreo de aquí de los cabos, tratamos de salir también para que venga el turismo, pero... Pues sí, por lo menos en la foto, porque yo estoy viendo aquí el cheque y no sale el nombre del barco. Bueno, pero desde aquí nuestro reconocimiento, felicidades a Tía del Marinero por haber participado y ganado el primer lugar en peso, son unos 500 libras. Así es, muchas gracias, gracias. Oye, ¿a qué se debe? No hubo tanto pescado en esta ocasión, ¿qué crees que se deba? ¿A qué se debe, pues? Una, pues, agarramos duros, no los cuidamos, pienso yo, no los cuidamos y también la suerte y la... Nosotros decimos la corriente, hay una corriente que el niño, por ejemplo, se lo llevó más al norte. ¿Me habla? Sí, pero sí. Pues muchas gracias a Carlos Dominguez, felicidades a Martín Agúndez, tripulación del barco rondinela que obtuvo el primer lugar con el equipo Cachinabús, 356 mil dólares. Que te vaya muy bien, Carlos. Dale, gracias. Hasta luego.